Pega bastante bien, me gusta el arma porque hace bastante puntita, es bastante ligera el arma, me gusta, me gusta, lo malo que me da muchas movidas de experiencia para subir el arma, pero vamos a ver si puedes modificar algo, por ejemplo mira o algo, pero pega bastante chulo, es muy ligera el arma, es muy muy ligera, así que vamos a intentar ver si puedes modificarle por una mira o algo. No sé, igual ponemos esta, no, logográfica, un poquito de boca, seleccion práctico, frena de boca, voy a poner este, cañón, 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 solo puedo poner este, vale, cañón, parche, no puedo, parche de ahí tampoco, riel, tampoco, ¿En puñadura? ¿Dónde esta la puñadura? Vale, usa Bitcode y esto, no lo tengo, pero tengo que subir en sí, estaba muy nivel muy bajo. Vale, modificaciones, modificaciones, manejo, estabilidad, yo creo que mejor manejo. Manejo, pulata, control, estabilidad, control, manejo, se hace muy bien apuntar con la mirada, estabilidad, manejo, vamos a poner este, va a ser ya calibración, calibración. Cañón. No sé qué hace, ahora apuntado con la mirada, ahora hace el momento. La de la boca, la de disparar, le baja 3. Puñal de la trasera. Se le baja mogollino el control. A ver, quiero mirar algo el resor que tiene. Pues ya de apuntar, estabilidad al moverse. Vamos a ponerlo en uno, y en este. Vamos a ponerlo en uno, y en este. No, 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 no le pilla, no le pilla. Vale, instrumental, aplicar instrumental, ¡oh, joder! Sí, pero es que... No observo en una mirada. Vale, vamos a ponerle solo en la mirada, y ya está. Solo una mirada, una mirada normal. Nuevo gráfica, no sé por una de los. Aunque tampoco hace falta mucho. No hay punto rojo. Precision cobra. Punto rojo, precisión cobra. No hay punto rojo. No hay punto rojo. No hay punto rojo. No hay punto rojo. Yo lo debo lo debo eso es suficiente. Vale. Los siguientes. En esta, al final había subido un poquito de alarma. Que sería esta. Mandado a la USS. En algunos juegos, un mayor maestro de usar balas de 9000, pero en esta. Por ejemplo en el Pug lleva balas de 9 milímetros, las que usan las pistolas en el Pug. Nivel 14 había subido, a ver si le puedo subir un aumento más, una mirada de 8 o algo. Dispara muy bien, me gusta como dispara, pero le hace falta una mirada un poquito más larga. Solo pide el 6, perfecto. SR, lo rendimos. ¿Cuál es la mirada más ancha de este? Este es 8. A ver, no, no tiene más. No tiene ninguna cosita puesta, no. Ni el mirada derecho. Alcance 106. Control, rebaja el manejo y le baja la presión. Vale, le vamos a poner este. Y... La boca. Contrable de estudio práctico. Boca. Silenciador. Contrable de estudio, le vamos a poner un trípode. Y... Habría que ir subiendo esto. Vale. Aperencias. Aperencias. Mira que chula. Que chula. Está muy guapa. Gracias, Stills. Regresión. Todavía me queda... mucho por subir este tránsito. ¡Gracias!